¡Aplausos! Aplausos 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 Esta ilusión, la verdad ha avanzado bastante, porque nuestra Virgencita, cada mes, cada mes, visita una familia durante ocho años ha llegado a muchos, muchos lugares y que bueno que hoy por primera vez está en este hermoso lugar de Cerro del Aire agradecemos infinitamente a nuestro amigo Javier a su esposa, a su familia a sus hijos, a su señor padre que está por ahí también pásale por favor, pásale a su papá Cholo, ven por este lado la gente hermosa que allá viene su papá allá viene nuestro amigo Cholo la familia del Jaripeo y bueno pues hoy tenemos la dicha de que nuestra virgencita está con nosotros por lo tanto ellos hicieron este gran evento la verdad es un evento donde cada ganadero con su propio sudor con su propia fuerza con sus propias ganas le va a pagar a los jinetes por eso se llama Jaripeo Ranchero y esos hombres que están aquí aquí en el escenario son los involucrados en esta primera actividad aunque faltan muchos que a ratillo vamos a presentar así es que señoras y señores vamos a divertirnos ya nos conocemos somos de la región aquí pertenecemos a este gran colegiado además pues quiero decirles que a nosotros como locutores la verdad muchísimas gracias a esta virgencita que hemos pedido muchísimo trabajo y con mucha fe hay que pedir las cosas por eso me permito presentar también a mis compañeros que ya lo conocen mi compañero titán de Nopana adelante compadre ¿sabes? muchísimas gracias señoras y señores con el gusto y el cariño de siempre voy a saludarlos en esta subterra de todos ustedes pero también quiero decirles gracias a mi amigo Javier Carmona a su señor padre a su señora esposa a sus familiares y a todos los amigos ganaderos que hicieron posible este evento de Jaripeo y mandaron a nuestra virgencita de Junquilla aquí presente por eso si te sientes orgulloso de creer y de tener fe en nuestra virgencita de Junquilla regalan un aplauso a nuestra virgen reina del Jaripeo fuerte el aplauso gracias familia del Jaripeo de Cerro del Aire los amigos de la camiseta color roja son los encargados de la familia del Jaripeo de esta tierra los amigos están allá en la barra le mando un cordial saludo a los amigos allá a mi compa Chivo a mi compa Pequeño a todos los amigos y que se vengan también los amigos caporales que traen la casaca roja a los amigos caporales vénganse por acá por favor se los voy a agradecer de todo corazón muchísimas gracias amigo Juan de la Cruz quien es uno de los caporales oficiales de la gran familia del Jaripeo el amigo Cume por cuestiones de trabajo no pudo estar con nosotros pero también son parte fundamental el amigo Tazaco de Cuixla quienes son los caporales oficiales de la gran familia del Jaripeo producciones XJZ el ingeniero también le agradecemos de todo corazón quien es la cámara oficial de la familia del Jaripeo de la región chatina muchísimas gracias su amigo Tazaco dice buenas noches vamos a pasar un rato agradable son 17 todos los amigos integrantes del rancho son los encargados en esta noche de ponernos la música le vamos a echar muchas ganas para que después del Jaripeo todos bailemos un rato la niña del teléfono sí señor copa donato muchísimas gracias ahora voy a cederle el espacio a otro gran amigo locutor maestro de profesión compañero de profesión que también ha sido parte de la gran familia del Jaripeo señoras y señores desde San Gabriel quiero que los salude y que también usted le brinde el aplauso al vaquero de la costa el maestro y él con ustedes saludamos a la gente muchísimas gracias gracias a la familia Carmona por recibirnos bastante bien allá en su domicilio estuvimos que bárbaro con todos y cada uno de ustedes compartiendo el santo rosario y ya estamos nuevamente con todos y cada uno de ustedes aquí para empezar lo que nos gusta lo que nos apasiona es el mundo mágico del Jaripeo ranchero profesional y esto se lo ha ganado para servirle el banquero de la costa con relación a uno de los grandes muchachos que están timbrando con la voz de los Jaripeos por esta parte de la región chandina el tremendo Panchito y échale el aplauso a su paisano por este lado gracias muy amables gracias público bonito muy contento de estar con ustedes con la familia del Jaripeo con mis compas colegas aquí en este ladito vamos a narrar todos aquí esta tarde y esta noche siempre bienvenidos todos amables amigos y que la virgen de Junquila los radiga toditos y vamos a compartir micrófono también con un profesor Hernández conocido como Hernández el profe Arturo Hernández adelante compa ok pues muy buena noche gente hermosa gente bonita bienvenidos todos pues mis amigos en esta noche hermosa vamos a pedirle a la virgencita de Junquila que nos cuide a todos a todos y cada uno de nosotros que estamos en este bendito lugar en el rancho el humilde bueno pues muchas gracias amigos en este hermoso rancho por ya verá que están colaborando ahora pues mis amigos reciben el saludo de su minazo de ustedes soy el profe Hernández Arturo Hernández Pacheto pues también andamos dándole duro a la narrada en el mundo mis amigos entonces compa de una vez empezamos verdad así que mis amigos perfecto bienvenido y también un futuro del jaripeo verdad el miau tremendo gatito que pasa gatito nos va a cantar el disco nacional a ver si se lo sabe porque dice su papá que va a la escuela pero no entra al salón si ahora pues entra al portón pero de ahí quien sabe ok señoras y señores bueno para que todo este gran evento se llegara a realizar muchos involucrados déjenme platicarles que también tenemos la presencia de grandes amigos a nuestro gran camarada Isaías Quintas de Rancho Juquilita que nos da bueno dio un apoyo para que este evento se hiciera nada más y nada menos que de 10 mil pesotes el aplauso por favor para él y para este rancho Juquilita 10 mil baros a nuestro amigo Freddy Matus de Rancho La Cañada también se puso la del Puebla y donó 5 mil chinchulines déjenme aplauso por favor y también está con nosotros nuestro amigo José Luis Salinas de Rancho San Juditas que nos dio otros 3 mil baros órale déjenme aplauso que no se fije de no lees solito porque no lo vaya a petear y no paga tinta o lo vaya a ganar al revés el papel ahorita ahora después de este ladito tenemos a Domingo Carmona Cortés Rancho La Garrapata que apoyó con 3 mil pesotes déjenme los aplausos los aplausos también tenemos por ya a otro gran hombre Enedito Velasco Enedito Velasco Quinta Rancho Santa Cruz con mil pesotes déjenme los aplausos déjenme los aplausos por toda gente que está apoyando a este evento gente que le tiene muchísima fe a la Virgen de Juquila así la conocemos la Virgen de la Concepción ahora después que la Virgen por ya me los tome de muchas bendiciones adelante profetita perfecto si está ocupado Enedito está en la barra no Enedito vengase para acá vengase para acá compadre el amigo Lencho también de Rancho humilde donde está está ocupado sino que se venga para acá vengase pequeño vengase para acá compadre vengase para acá los amigos que están desocupados que no están allá en la barra vengase para acá pequeño vengase Lencho vengase Enedito venganse al centro del ruego porque ustedes han hecho posible este gran evento de Jaripeo mis amigos quien más por allá alguien más Eligio vengase Eligio el amigo Caporal también al centro del ruego por allá los amigos de Rancho Sanjuditas ¿cómo se llama el jefe? de Rancho Sanjuditas el amigo Pánfilo vengase amigo Pánfilo por acá por favor el amigo Pánfilo vengase al centro del ruego y son los amigos encargados también ah perfecto en representación de los gemelos viene el amigo Pánfilo también el amigo Pánfilo por allá también viene en representación de los gemelos quien nos recuerda los gemelos por allá en cada Jaripeo también hacían presente en los eventos de Jaripeo aquí viene esta hermana de los gemelos sí y también Taviche ¿cuándo Taviche? más que más que los gemelos que se fueron a Estados Unidos a ver fíjate Tigre si está Lichis ojo ahora pues ahí está felicidades y por ahí los gemelos quienes aportaron las playeras para los amigos que visten la playera color roja así que años si está Lichis ¿profe Matos? si está Lichis si ve de noche si no si perfecto si ven sus ojos mira la estatura de Panchito de Gatito está más alto que tú ¿sales? también por ahí alguien más presentación de Rancho Junquilita ¿Rancho Junquilita? ¿Rancho Junquilita? ¿Dónde está? Griseta Quinta Griseta Quinta para que nos acompañe en este ladito ¿alguien más? ¿alguien más? presentación por allá de Rancho La Cañada para que nos acompañe en este ladito viene aquí por ahí compadrito ¿quién? ah perfecto sales padrino de 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 la lona el ingeniero pulmaro perfecto también le agradecemos de todo corazón ingeniero que pagó la renta de la lona chávez ¿alguien más? amigo cholo ¿alguien más? perfecto en representación de de Freddy Matus ¿quién es quién? Wilber vengase Wilber Matus vengase amigo Wilber Matus en representación por allá de de otro de los grandes amigos que están colaborando aquí viene el amigo muchísimas gracias ¿alguien más? que también por allá los amigos de Rancho la Junquilita también hicieron otra aportación aparte también de mil quinientos pesos hasta la Unión Americana muchísimas gracias de todo corazón ¿alguien más? ¿compañe? ya está perfecto pues adelante le avanzamos con la presentación de los jinetes y de los ganaderos por allá mis amigos son diecisiete toros en esta noche así que vamos entonces a llamar al primer toro de acuerdo a la papeleta de acuerdo al sorteo el toro llamado Trangadiagos lo monta Pelelo de Puerto que se venga y le brindamos el aplauso señoras y señores fuerte el aplauso en la número dos viene un toro llamado Demonio y viene para Tecate de Río Grande Huacaca venga compadito le brindamos el aplauso a Tecate en la monta número tres viene un toro llamado El Rango viene para Muñeco de Santa Cata venga y le brindamos el fuerte aplauso sí señor en la número cuatro se llama Cabrón y Vago viene para Kiwi de Jukila venga el aplauso de todos ustedes sí señor en la jugada número cinco viene un toro llamado Rey Humilde de Rancho de Humilde niño del mar de allá del Meritito Azufre venga el aplauso para la gente costella sí señor este es el niño este es el niño que viene de la mar el que grabara la telenovela con Marimal sí señor sale en la número seis viene el psicópata mono de Puerto venga compadre le brindamos el aplauso en la monta número siete el rey pobre para Güerito de la cañada y en la monta número ocho viene señoras y señores vamos a llamar en la jugada número ocho se llama la toga apasionado para Titino de Puerto venga ese muchacho y enseguida se viene en la jugada número nueve se viene el toro la lebrige para monedita de oro de la cañada venga ese compadrito enseguida se viene po allá el mal de ojo lo viene a montar aguilita de llano grande venga ese muchacho venga ese compadrito enseguida se viene donito loco para secre de Puerto adelante muchacho los dejamos en manos del profe Arturo adelante compadrito en la jugada número doce mis amigos con la jugada número trece señores en el doce reata pelada mis amigos se viene este torazo reata pelada por allá para sombra de Santa Lucía ven eso muchacho en la monta número trece Yuri Huayca para Guerrinche Guerrinche de San Pedro venga ese muchacho de una vez al centro del arillo monta número catorce Tumco Macrobio para el amigazo Juan de la Cruz venga ese muchacho Juan de la Cruz jugador número quince psicópata para niño de batalla muchacho venga ese niño de batalla Juan de la Cruz Juan de la Cruz cuanta número dieciséis Catrín Catrín para Chaculín de la Cuadrilla y en la última mis amigos Pokémon para niño de guerra siga niño de guerra de una vez venga ese venga ese muchacho ándale pues bueno entonces por ahí compañeros del alma ahí está la presión de estos grandes hombres los hombres que van a hacer el espectáculo de esta noche los dejamos entonces allá con el profesor el vaquero perfecto adelante profe vámonos vamos entonces ya que estamos reunidos en esta noche quiero pedirle amigos quinetes pongan mucha atención lo que les voy a decir quiero pedirles de que el momento cuando ustedes entren al ruedo a realizar su monta quiero que se acerquen a nuestra virgencita y le pidan para su monta y se perciben delante de ella por favor se lo voy a pedir de todo corazón señoras y señores ya estamos en esta noche y a todos los que porten una tejana una gorra un sofrero por respeto a Dios y a la Virgen de Juquila vamos a pedirle colaboración colaboración del quinete en la voz del vaquero de la costa y para todos ustedes y para Dios Padre allá en el cielo adelante maestro ok por allá si traemos un sombrero como dice compa titán una gorra de la manera más humilde y sencilla vamos a pedir nos cogemos solo unos instantes por el amor por la fe maestro del saxofón por allá si me acompañas con una alabanza te lo voy a agradecer bastante vamos a pedir a nuestra Virgen de Juquila nosotros que estamos por acá si podemos voltear aquí a la Virgen de Juquila para darle la frente madre mía de Juquila milagrosa te pedimos en esta noche permiso para poder trabajar tus hijos los ganaderos los jinetes los caporales los locutores danos fuerza madre mía milagrosa Virgen de Juquila en esta noche y en todos los ruegos donde nosotros presentamos nuestro humilde trabajo madre mía de Juquila te pedimos también por las personas de esta familia del jaripeo de todas las comunidades para que poquito a poquito se vaya haciendo más fuerte y más grande esta familia danos siempre tu bendición Virgencita de Juquila te pedimos todos los días y todas las noches cuando viajamos a los diferentes eventos de jaripeo bajo tu manto danos la fortaleza danos el valor y danos siempre tu bendición con toda la humildad te brindamos en esta ocasión la oración del jinetes Señor tus hijos los jinetes no te piden favores especiales solamente te imploran valor y destreza en cada una de las montas donde arriesgamos la vida vida que quieres que vivamos con el único fin de divertir a tus hijos y ganarnos el pacto nuestro de cada día Señor humildemente te pedimos que llegado el momento de nuestra última hora cuando nuestras piernas con todo y escuelas se aflojen y nuestros brazos Señor si nuestros brazos no soporten el chicoteo del último reparo y tú nos llames allá allá donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para todos tus hijos los jinetes y tú nos digas Señor fuera gente fuera capas vengan los camisales mis valientes que tu punta hijo mío le he dado por buena fuerte el aplauso fuerte el aplauso y que viva la virgen reina de Jukila la reina de Jukila vamos Señor bien 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 venga se venga se para la foto venga para la foto por favor venga todos los jinetes para la foto por favor Tigre ¡Venganse amigos! ¡Binetes! ¡Lento! ¡Venganse para acá! ¡Vamos a tomarnos la foto! ¡Venganse por acá! ¡Todos! ¡Todos! ¡Venganse! ¡Todos! ¡Por favor! ¡Vamos a tomarnos la foto! ¡Los que tengan celular por allá! ¡De alguien que trae un iPhone! ¡Aprovecha la foto! ¡Ahora que son gratis! ¡Por favor! ¡Chais! ¡Ahí! ¡Aleks! ¡Uno sentaditos abajo! ¡Venganse! 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 ¡Aleks! ¡Adelante! ¡Tigre! ¡El primer portazo! ¡De Rancho la Jutilita estrenando su cajón! ¡Y decimos Copa Matus! ¡A la una! ¡Prepárenme a la Diana! ¿Y el aplauso? ¡Con atitud a la gente! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Fuerte! ¡Es el aplauso! ¡El aplauso señores! ¡Aleks! 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 ¡Listo muchacho! ¡Listo muchacho! ¡Que se lleve la jugada! ¡Esta a fuego! ¡Se leve! ¡Yay! ¡Que se abra la puerta! ¡Ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Seran, sezará! ¡Gracias! ¡Ahí está la fuerza! ¡Jajaja! ¡El muchacho! ¡El vilejo! ¡Dios contigo! ¡La Vuelta maldita! ¡La Vuelta Magona! ¡Si te la aplaude se va a caer! ¡A la Vuelta Magona! ¡Míralo! ¡Qué bonito, mis amigos! ¡La Vuelta es que la Vuelta! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Jajaja! ¡Venga el aplauso, mi gente! ¡Venga el aplauso! ¡Gracias, gracias! ¡Era la Vuelta! ¡Era la Vuelta, la Vuelta! ¡La Vuelta, la Vuelta! ¡Estos dos grandes en este ruedo! ¡Échan el aplauso! ¡Que se escuchen los aplausos, compa! ¡Eso! ¡Qué bonito, lo bonito! Nada para nadie, ¿verdad, compadre? ¡Eso! ¡A la Vuelta, la Vuelta! ¡Estoy listo! ¡Se se vean los muchachos! ¡Espera la Vuelta, la Vuelta! ¡Se va a abrir la puerta! ¡Viva la Vuelta! ¡Viva la Vuelta! ¡La Vuelta, la Vuelta! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Se va a ir! ¡Se va a ir! ¡Se va a ir! ¡Echa ahí una mano, Matito! ¡Échame los aplausos! ¡Échame el aplauso! ¡Échame el aplauso! ¡Púbico, púbico! ¡Qué bonito, lo bonito! ¡Lástima, crecía poquito! ¡Y hoy, Jesús bendito! ¡Que nos sigo fuera! ¡Este preparando! ¡Máles, amigos! ¡Que te vas a enseñar! ¡Oles, amigos! ¡Que te lo decimos! ¡Lasta número 5! ¡Listo! ¡Lo listo, papá! ¡Suelta! ¡Suelta, chicos! ¡Ahí está, papaya de semana! ¡Cómo suena que se gana, señores! ¡No alcanzó a pegar tantito la saliva! ¡Chequen al jinete, chequen al jinete, señores! ¡Gracias, gracias! ¡Diamos a ver si es bueno! ¡Diamos a ver si es bueno! ¡Invenselo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! ¡Aguas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡A nuestros amigos! El jueves, y ahora de chiquitos, ahora de chiquitos que ya llegó el rayalijo, el amigo Winko, por parte de la familia del caliceo, y ahí están los dulces, hay chicharrines, chicharrines, hay paletas, y hay paletitas de dedos, y paletitas de uñas, y ahí están los dulces, y no van a aspects de tu cocción, y hay paletas, y también están los culpables, ¡Viva! ¡Listo, muchachos! ¡Abrusados, muchachos! ¡Vamos a la tumba! ¡Les va a pasar el gobierno! ¡Se aprió la puerta! ¡Aquí está, monelita! ¡Se ve, se ve! ¡Excelita, padre, bonito! ¡Excelita, padre, bonita! ¡Firado, fíjado, en ese toro! ¡Ahí, Jesús, repito, en el aplauso! ¡Firado, fíjado, en el aplauso! ¡Firado, fíjado, fíjado! ¡Hora, cholo, ahora, cholo! ¡Víjalo, víjalo! ¡Y ahí te va! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡Víjalo! ¡Firado, fíjalo! ¡Firado, fíjalo! ¡Ay, mamita mía! ¡Qué bárbaro, bárbaro, bárbaro! ¡Ven a jugar, señor! ¡Ven a jugar, bárbaro, bárbaro! ¡Ven a jugar! ¡Ren a jugar! ¡Ven a jugar! ¡Alright, hijo, el cholo, ir a jugar! ¡Sí, hijo, la! ¡Sí, hijo, la! ¡Es��, pássame! ¡Ven a jugar! ¡Gracias! 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 ¡No se nos vaya pelado de venir de Llamas-Villen! ¡Demonas a rojo! ¡En el fundocito caliente! Ahí va, el muchacho, lo está pasando, le va metiendo la mano. ¡Vámonos, corta! ¡Corta la cruz arriba! ¡Míralo! ¡El grupo de Antonio! ¡El rito! ¡El depargo! ¡Vamos a ver! ¡El rato es el muchacho! ¡Abo ensolarle! ¡En un corruero! ¡La segunda metraña ya no piso! ¡Yo piso! ¡El grupo de Antonio ya no piso! ¡El chico! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Aquí estábamos amigos! A veces, vamos, ya, a veces. ¡Nada, nada, nada, el pato! ¡Ahora lo puedo comirnos, vamos entonces! ¡Siguiente monta! ¡Vamos a ver, chico, para acá! Vamos a ir jalando a la ciudad para mis amigos, allá para el niño. Señoras y señores, el hombre lo está pasando, lo está pidiendo, lo está enfocando, lo está enfocando del rito del cerro, y el hombre se va a sentar. ¡Cierro! ¡Cambio la suelta! ¡Caquita, hermano! ¡El hombre le aprieta! ¡El hombre le aprieta! ¡El hombre le aprieta la toquina todo el todo, cada vez! ¡El hombre le aprieta la toquina! ¡El hombre le aprieta la toquina todo el todo! ¡Y ahí nomás! ¡El hombre le aprieta la toquina! ¡Nos vamos a decidir que pueda! ¡Cambio la suelta! ¡Eso! ¡Cambio la suelta! ¡Cambio la suelta! ¡Cambio la suelta! ¡Famio! ¡Ya! ¡Lo caza! ¡Lo caza! ¡Lo caza! ¡Ahí está! ¡Que si lo lleva! ¡Y así lo lleva, niño de guerra! ¡Y se atrae! ¡Y se bajó! ¡Y se muere! López. ¡Dale aplauso de toda esta gente. ¡Que os escuchen! ¡Muy bien aplauso! Palabras de despedida a cargo del joven Gilberto Rectosa Santana. ¡Gracias!